Vamos a seguir, porque atención a esta noticia que dice si se atreverá el Partido Popular a denunciar a Pedro Sánchez ante el Supremo por los negocios de su esposa, Begoña Gómez. Porque ya ha habido alguna denuncia de que puede haber un presunto delito de cohecho. Y a Begoña Gómez, lógicamente, se está preparando una acción, una acción judicial decalado por un presunto delito de tráfico de influencias. Más otros, más otros, que luego iremos desvelando. Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Bueno, habéis hablado antes del ex juez Garzón y quiero recordar que el ex juez Garzón, que ahora es abogado, en su despacho lo vende, el argumento comercial que vende es que tiene estrechas relaciones con la Fiscalía Española. Hombre, y tan estrechas como que comparte cama. Compartía cama con la anterior Fiscal General del Estado. En fin, pues aquí pasa algo muy parecido. Resulta que esta señora, Begoña Gómez, vende que es experta en adquisición de fondos. ¿De fondos de dónde? ¿De los que entrega a su marido? Hombre, un poquito de pudor, ¿no? Yo creo que hay tantas evidencias y que además hay pruebas escritas, publicadas de que ella se presenta como la mujer del primer ministro, como la mujer del presidente del Gobierno, cuando viaja por África y por América, que me parece que hay unas sospechas al menos de que efectivamente hay tráfico de influencias. Por eso el Partido Popular está trabajando para presentar una acción jurídica. Yo creo que la va a presentar, sobre todo después de que se ha producido el cerrojazo en la Oficina de Intereses. Un cerrojazo a más chusco, porque quien lo ha comunicado ha sido la propia Ferraz. O sea que más chusco no puede ser. Y por lo tanto no va a dejar saltar la presa y va a acudir a la vía judicial. Lo que tengo dudas es si va a ir a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice que el régimen sanchista cada vez es más parecido al de Maduro y Daniel Ortega. Se lanza contra Ayuso para salvar a Begoña Gómez. ¿Usted cree que van a poder salvar a Begoña Gómez por mucho que intenten los medios de la bruneta mediática de las izquierdas tapar este escándalo e intentar exaltar el de la señora Ayuso? El de, no de la señora Ayuso, sino el de la pareja de la señora Ayuso, que no tiene nada que ver. Yo creo que van a hacer todo lo posible para proteger a Begoña Gómez porque si afecta a Begoña Gómez y el juicio a Begoña Gómez sigue adelante, es evidente que el presidente está tocado. Porque es evidente, además, que Begoña Gómez no actúa de solitario ni porque es una brillante profesional. Actúa porque tiene unas estrechísimas relaciones con el presidente del Gobierno. Exclusivamente por eso. Ese es su gran activo. Y yo creo que de eso no hay ninguna duda. Claro, eso yo creo que el Gobierno no se lo puede permitir y va a poner todas las trabas, va a poner todos los palos en las ruedas, va a meter toda la presión que pueda a la Judicatura. Y aquí sí que estamos ante un choque de trenes institucional brutal. Porque aunque es verdad que Begoña Gómez no está forada y no forma parte del Gobierno, es la mujer del presidente. Y yo creo que si Begoña Gómez es imputada, ya sea en la Audiencia o en el Tribunal Supremo, me parece que tiene una trascendencia política de primerísimo nivel. Por lo tanto, estamos hablando de caza mayor. Y eso, obviamente, afectaría no solo al presidente, sino a la propia estabilidad del Gobierno. Que además se tiene que enfrentar a unas elecciones catalanas que le van a dejar tambaleando, a unas elecciones vascas que le van a dejar tambaleando y unas elecciones europeas que probablemente van a suponer un debacle y una noche de cuchillos largos. En fin, que el horizonte de los próximos meses para el Partido Socialista, o más bien para el Partido Sanchista, son absolutamente críticos. Y por eso creo que el Tribunal Supremo sí se va a atrever. Porque está observando que hay cierta inestabilidad, debilidad y que además lo que necesita España es un recambio, pero además con carácter de urgencia. Así que creo que el Partido Popular sí va a presentar una acción jurídica y creo que la justicia sí se va a atrever esta vez con este tema. Porque, en primer lugar, porque políticamente es necesario y, en segundo lugar, porque los indicios y las evidencias que están encima de la mesa y que estamos hablando, me parece que acreditan la necesidad, por lo menos, de investigar a fondo. Pues, don Luido Osada, como siempre, un placer tenerle aquí, en el Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo.